Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, vas a tener que aguantar Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, te voy a dar duro Si tú me calientas, aguanta Vamos a hacerlo lento Chica, tú buscas que yo te azoto Pégate, 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 me apueltas mis pantalones Para que sientas la presión Mami, aquí está todo el paque Borritos de goma me cuestan el ataque Cuando esté adentro, no quedas, me lo saques Esta es mi romboli, te voy a dar un jake El equipo soy el guato bate Delicioso bate, como el chocolate Júcame con tus movimientos de karate Esta es mi romboli, te voy a dar un jake Estar de suerte porque te voy a dar fuerte Como tú quieres más Como te gusta más Que tú quieres que te dé Que tú quieres que te dé Todo lo que tú quieras Es lo que te voy a dar Pégate, pégate, me apueltas mis pantalones Para que sientas la presión del león Cuando te pegue y te guaje en la esquina Vas a ver como yo te ingresa una medicina Ea diablo, tú me dices, ea rayo Pero yo soy un tsunami Soy más fuerte que un rayo Cuando te guayo, estás a punto de desmayo Te engarraste, te diste cuenta que yo no fallo Desacuérdate en la cama Te guarda con el sol Se queda, se queda, se queda conmí, conmí Conmigo y ya sabes que no soy el porky Que mi pipí está limpio y que no tiene chancrim Chancrim Por eso ella se va a ver con ti Dile Frank que no soy que me pare de frontear Que en el discoteque o me lo tienes que Que va a ser el resultado de Alex Ravich Original Original